La batalla es helada, llega a los lunes clásicos, o el consejo mundial de lucha libre, lo llaman el depredador aéreo, ¡Volador! ¡Volador! El grito de guerra, hace sembrar, este territorio, porque llega, el coloso de la laguna, ¡El EFURIA! En un mano a mano, luchar a ganar dos de tres caídas, es el límite de tiempo, referí para este encuentro, el internacional Edgar Cuero Noriega. Señoras y señores, mano a mano esperado por propios y extraños, ¡Volador Jr. enfrentando al gigante de Torreón, Euphoria, y este es el árbitro, la máxima autoridad sobre el tapis. Este es Euphoria. Miren hasta qué zona se fueron, hasta ese pasillo donde está utilizando el acero para castigar la frente de Volador Jr., el luchador que representa al bando de los técnicos. El rudísimo de cinco estrellas es Euphoria. El hombre, que durante muchos años, intentó buscar una oportunidad en la Ciudad de México. Se vino con su hermano mayor, y al final de cuentas, él fue el que se quedó. Su padre fue luchador y un gran promotor ahí en Torreón. Pero además, la patada al estilo arte marcialista, dejando sin oportunidad a Volador Jr., que ya no quiere queso sino salir de la ratonera. ¡Lucha estelar! En la zona camotera Arena Puebla, un rudísimo de cinco estrellas enfrentando a un técnico de los considerados estrellas. De esos luchadores que son extraordinarios por esa gran flexibilidad muscular que tienen, y por ese sentido kamikaze lanzándose al infinito y más allá. Ahí está el castigo. Vean nada más cómo algunas mujeres tratan de defender a Volador Jr. Y el señor ya se enojó, Miguel. Y como no, tiene razón. Ya nada más, haciendo de las suyas, se muestra, ahí muy seguro, prepotente, Euphoria, el coloso de la laguna, gigante de Torreón Coahuila. Ahí lo tiene usted. Volador tiene una gran capacidad física, una capacidad ahí de reacción increíble, bien preparado en todos los torreros, así que va a ser un buen duelo este. Por lo pronto, ha empezado con el pie derecho, un golpe de chapa ahí por parte de Euphoria, ha empezado con el pie derecho de Euphoria. Sin embargo, vean ustedes la astucia de Volador. Se despoja ahí de la prenda y viene así, con esa velocidad, del espaldazo el mortal hacia el frente, librando la cuerda superior. Este es Volador Jr. sobre Euphoria. El conteo del güero Noriega. Vamos a ver esto. Esta es la repetición, vean ustedes. Así, dando en el objetivo. Otra repetición. Bueno, pues, vean ustedes, hay calidad ahí en producción. ¿Cómo no? Este es el güero Noriega. Y viene Euphoria para tratar de responder, pero viene con un ensugiri ahí. Esta patada certera de Volador que ha recuperado terreno ya en el centro del ring, Euphoria. Y así Volador, pero lo sorprende. En el vuelo lo toma Euphoria. Y está preparando, vean ustedes. Ahí estaba. La Euphorica Especial. Y era ahí. Esta es la calidad, la experiencia ya de Euphoria. Aprovechó el vuelo de Volador, lo sorprende. Mete el brazo de su rival a manera de pompiendo y luego le lo lleva, se lo lleva con esa Euphorica Especial. Mañana hay lucha libre en la Ciudad de México. Martes de nuevos valores. A partir de las 7.30 de la noche, lucha libre de mucha calidad. Amigos aficionados, estamos instalados. Este es el escenario, la Arena Puebla, un lugar cómodo. Cuando usted venga a Puebla y si tiene la oportunidad, asista a función de lunes tradicional, se vive intensamente la mejor lucha libre del mundo. Vámonos a esto, a la repetición. Como ve usted, ahí en el vuelo lo sorprende. Le castiga la espalda, colocando la rodilla. Mete el brazo de rival a manera de pompiendo y luego lo gira para ejecutar la Euphorica Especial. Así, con el sello de la casa. Este es el gigante de Torreón. Otra repetición, cómo no, desde todos los ángulos. Así, llevándolo de frente en ese Face Buster para después girarlo y ponerle espaldas claras. Euphorica Especial. La fuerza tremebunda que tiene Euphoria se mostró en estos últimos lances. Ahí va en persecución sobre su rival. No le ha dado tregua a lo largo de esta batalla. Y ese aficionado de la gorra roja lo sabe perfectamente. Por eso le está reclamando. Pero vean cómo impone Euphoria. Abre, abre paso a través de esa aura de poderío. Rápidamente deja en malas condiciones, sin oportunidad, a su rival que queda inmóvil. El dolor lo muerde. Olador Junior busca las cuerdas para que se... Prácticamente el referee determine nula cualquier castigo. Al final, ahí está, utilizándolas, este Euphoria que se la sabe de todas, todas. Ahí el güero Noriega se agacha para checar los signos vitales de Olador Junior. Y ahora, vean cómo arremete contra el referee furioso. Olador Junior no ha podido ver la suya. La impotencia empieza a ser factor en este luchador técnico que es muy vistoso, pero que en esta ocasión no lo han dejado hacer absolutamente nada. Ahí pidiendo a todo el público que lo apoye. Y finalmente lo hace un gran sector. Sin embargo, el dominio ha sido total y absoluto de este guerrero lagunero. Sí, así es. Tuvo un chispazo volador, pero breve. Lo sorprendió Euphoria y ahora base de velocidad y está cayendo en la trampa. Cuidado. Sale Volador, va hacia la zona de cuerdas. Un torito y Silvio ejecuta. Atención, amigos aficionados. Finalmente se lleva ahí con esa rana invertida a Euphoria. Logra con algunos problemas, pero finalmente Volador le echa ganas al asunto. Está lastimado, se duele. Y vean ustedes, ahí el bueno Noriega decretando la victoria. Se duele del hombro derecho. Volador Junior ha sido una lucha difícil, complicada, dada el tonelaje y la estatura de Euphoria. Quieren estar enterados de lo que sucede en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Les recomendamos, CMLL informa, miércoles a partir de las 4 de la tarde, conduce Julio César Rivera. Tenemos esto para ustedes, la repetición. Aquí está, bueno ustedes, ahí estaba la mitad del torito. Después con algunos problemillos, pero finalmente la rana invertida para mantener con espaldas planas a Euphoria. Ahí a los 3 segundos, fuera, estaba emparejando la situación, Volador Junior, el médico, ahí auxiliando a Volador. La tensión debe ser así, inmediata. Antes que nada, la integridad del luchador. Esta es la tercera caída de Eduardo Magadán. Tercera caída, Miguel Hinares, para todos ustedes. Transmitiendo desde la zona camotera para todo el planeta, tierra y zonas circunvecinas. Volador Junior se incorpora. Euphoria empieza a discutir con la gente del ringside, que no ha dejado de meterse con él. Y Volador tendrá que remar contra corriente. Ya dio el primer paso. Ya emparejó los cartones. Ahora tendrá que meterle el resto. Tendrá que meterle Turbo. Si quiere superar este reto, que es de los más difíciles. Que tiene que superar. Ahí está, Euphoria. Tratando de romper esa carrera que estaba haciendo Volador Junior. Viene con las tijeras. Volador puede saltar. Volador a la una. Volador a las dos. Volador Junior. Se fue al infinito. Se encarabó en su rival. Logró sacarlo con estas tijeras. Se trajo hasta una gaviota en el camino. Aquí vamos a ver este lance. Vea usted, las tijeras. Ahí lo gira la sota. Una lucha de un gran desgaste físico. Otro ángulo, otra perspectiva. Vea nada más hasta dónde fue a dar Euphoria. Y mientras tanto, el conteo del referente turno, el Güero Oriega. Señoras y señores, mano a mano. Volador Junior frente a Euphoria. Aquí los tiene usted. A los dos gladiadores. En este duelo de poder a poder. Cada uno. Con diferentes armas. Con diferente estrategia. Diferentes capacidades. Diferentes argumentos. Volador tiene esto, la velocidad, la espectacularidad. La plancha hacia el centro del cuadrilátero. Esquiva Euphoria. Va a las horas de la acción. Aquí rebota. El gigante de Torreori ya sacó del cuadrilátero a Volador. Y también, ahora salió de mantequilla. Y esto lo puede aprovechar Volador. Cuidado. Vea nada más. Muy astuto este hombre. Euphoria. Qué pelón lo es, ¿eh? No. No, de ninguna manera aquí tenemos a Volador Junior. Refería ahí muy cerca. Asomándose al precipicio. Y este es Euphoria. El multicitado. El multinombrado. Una Euphoria que picó piedra en la Ciudad de México antes de recibir su gran oportunidad. Que recibió una gran ayuda del último guerrero. Que siempre ha sido generoso con sus paisanos de la comarca lagunera. Lo mismo que el maestro lagunero Blue Panther. Ahí, Euphoria. Tratando de concentrarse. Volador Junior voltea hacia el público. Que le responde de inmediato. Vámonos a las acciones a toda velocidad. Vean de qué manera lo pescan. Ahí toca la espalda. Puede ser el final. Dos latinos solamente, Miguel. Así es. Rompe el contacto el alora. Volador antes de la tercera palvada. Justo a tiempo. Parecía que no iba a sorprender la mirada de la chica ahí, atenta. A lo que sucede en esta plataforma de 6x6. Ahí está el técnico y el rudo. Buscando con todo la victoria. Euphoria. Y ahí está una navajita. Se lo van a llevar. No. Se giró perfectamente. Volador. Cuidado. Lo atrapa. Lo azota. De qué manera. Una desducadora. Uno. Dos. Y no llega la tercera palvada. Parecía que era el final de Volador Junior. Amigos aficionados. Así se vive la emoción de la mejor lucha libre del mundo desde la Arena Puebla. Una euforia. Que también tuvo una formación allá hace algunos años por parte de Daniel Opes el satánico. Él fue el último de los infernales este euforia. Y desde hace buen tiempo un guerrero lagunero. Así que vaya formación que ha tenido este hombre. Y aquí está. Super kick. La patada. Cuidado. Va Cracker. A la columna es el momento de Volador. Cuenta Güero. Y no llega la tercera palvada. Bueno pues un chispazo ahí de Volador. Parecía que le daba la victoria. En esta tercera caída a Leonardo Magadine. Tal vez así Miguel Hinares. Y aquí se puede apreciar un sector del público. La mayoría mujeres. Que también son muy aficionadas a este deporte. Viene Volador Junior. Tomando la iniciativa. Le ganó la espalda a su rival. Nuevamente desde todo lo alto. Vamos a ver qué hace Volador Junior. El castigo sobre el acero de las cuerdas. Y finalmente queda en malas condiciones. La condición física empieza a ser factor. Volador. Un cansancio. Que se puede apreciar. Aquí está la repetición para todos ustedes. Ahí. Castigando la espalda de Volador Junior. Se eleva Volador. Le dan la vuelta al mundo. Y la quebradora. Ahí toca de espaldas. Réferi que se lanza a pecho tierra. Solamente dos latiros. Se había lanzado a fondo. Con el objetivo de contar las tres. Eso lo juraba el Güero Noriega. Sin embargo. Ambos se pusieron buzos. Y aquí tenemos el baile. La danza. La recontradanza. Y. Volador. Volador. Ya lo tiene. Volador. Toca de espaldas. Uno, dos. Dos latiros solamente. Bueno pues señoras y señores. Este es Volador. Estaba reaccionando. Evitando ahí el castigo de Euphoria. Vamos a esto. Vean nada más. Lo iba a azotar prácticamente. Se gira. Pretendía una huracarrana. Y ahora. Código rojo. Ahí está. Uno. Dos. No llega la tercera palvada. Uf. Sacando sus mejores albas. Amigos aficionados. Estos hombres. Ahí el Güero Noriega. Sudando la gota gorda. Un gran desgaste físico. De estos gladiadores. Incorpora ya Volador. El público comenta. Lo que sucede en este cuadrilátero. No pierde detalle. Saben. Que la victoria. Está cerca ahí. De su ídolo. Un sector amplio. Con los rudos. En este caso con Euphoria. Y otro con Volador. Así que. Vamos a ver. Esa onda se inclina la balanza. Por lo pronto. Viene Volador. Busca la esquina. Se toma su tiempo. Esto puede ser oxígeno puro para Euphoria. Está perdiendo tiempo. Volador. Tal vez así. Aquí está Volador. Utilizando ese poder de convocatoria que tiene con todo este público. Viene desde atrás. Un mortal. Hacia atrás. Cero visibilidad. Se arrojó como arrojarse al precipicio. Sin saber exactamente cuál sería el destino. Euphoria lo recibió. Con esa pierna. Arriba. Vean la repetición que nos manda nuestro director de cámaras. Y cómo. Se fue deslizando. Lentamente Volador Junior. Los puntos suspensivos sobre el tapiz. Este es Euphoria. Observen la musculatura. La estatura. Un hombre poderoso. Que trata de abrir ese camino. Solo. Viene. Con este mortal hacia adelante. Lo aprovecha perfectamente. Volador Junior. Le habían sacado el agua a la alberca. Y ahí está el referee. Solamente contando dos latidos. Nada para nadie. Todavía esto no se puede definir. Volador Junior. Sabe que tiene que meterle turbo. Como meterle todo el gas en este momento. Para tratar de acabar de una vez por todas con su rival. Ahí está. Euphoria. Que lo trompica. Euphoria. Y Volador Junior. Se quedan ahí en el vértice del juramento. Vamos a ver qué está tramando. Euphoria, Miguel. Atención, candado de frente. ¿Qué es lo que pretende Euphoria? No, pues ya recuperó terreno. Sí, un superflex. Ahí. De Euphoria para llevarse a Volador. Con este superflex. Uno, dos. Y no llega la tercera. Bueno, pues también. El referee en turno. Bueno, Noriega. Está cansado ya. Vamos a ver esto nuevamente. Este superflex. Ahí, castigando a Volador. Desde la parte alta. Y el público no lo puede creer. Bueno, pues. También la afición se desespera. Un Euphoria. Vamos a ver quién conserva la calma. Porque eso también puede ser un factor importante. En este mano a mano. Volador. Vuelve al ataque. Se va de largo. Ya lo está tomando de la cintura. Se zafa justo a tiempo. Estaba preparando uno de sus castigos ya. Euphoria. Lo sabe perfectamente Volador. Que va. A la zona de cuerda. La patada. Se escucha. Ve nada más. Prácticamente chocando en el centro del cuadrilato. En el que suelto conectar Euphoria. Pero también. Se va. Ahí. De espalda. Los dos. De cara a las lámparas. Parece que incorpora. Euphoria. Bueno pues señoras y señores. Esta es. La verdad de la lucha libre. A este ritmo. Porque. Estamos ya. En esta tercera caída. Una tercera caída. Indefinible. Todavía. No podemos saber. Quien domina. Es un Maremagnum. Va y viene. El Dovinio. En este combate. De mano a mano. Entre dos hombres. Que ya no caben. En el mismo escenario. Aquí vamos a observar. La repetición. Para todos ustedes. Con una mano. Con la izquierda. Que fortaleza. De verdad que. Es un atleta. De alto rendimiento. Este Volador Junior. Y ahí. Aprovecha el referee. Para echar un vistazo. A ver que todo. Se lleve de acuerdo. Al reglamento. Y que. La salud. De los gladiadores. Este perfectamente. En su jury. Por parte. De este Volador Junior. Y ahora vienen. Ambos aquí. Vean a Volador. Logrando esto. Señoras y señores. Tres latinos. Corazón que se detiene. Y de esta manera. Se está llevando la victoria. En un escenario. Que estaba borboteante. Donde la condición física. Empezaba a ser factor. Y donde. Todo estaba. Nebulizado. Aquí está. Finalmente. El ganador. Volador Junior. Un hombre que tiene en las venas. La sangre luchística. Un hombre. Cuya generosidad. En el momento de gladiar. Se ve recompensada. Siempre por el aplauso. De todo este público. Reunido en la arena. Puebla. Zona cabotera. Así termina. Volador Junior. Vámonos a la repetición. Ve usted. Así bajando. Correcto. A Frank Steiner. A este hombre. Euforia. Y ahí se lo llevaba rápidamente. Al toque de espaldas. Uno. Dos. Y llegaba la tercera. Una lucha difícil para los dos. Otro ángulo. Aquí en la magia de la repetición. Bajando. Señoras y señores. Volador. Al gigante de Torreón. Llegaba. La tercera palmada. Celebraba el público. Una Frank Steiner. Ahí. Alcanzaba a llevarse ahí. A su rival. Y después. Rápidamente. Manteniéndolo pegado en la plataforma. Gana volador este mano a mano. En este escenario. La arena Puebla.